¿Qué onda banda? Les habla Rosen de la Ocho Mix. Este es nada más un video informativo para darles a conocer que este lugar que está ubicado en la calle Ciputo Interior, a un lado de Walmart, el elemento, este es un equipo de gimnasio que se llama Element. A un ladito de Malibu también está el cine y todas esas cosas. Aquí van a estar dando las clases taco de 2 a 3 de la tarde, todos los sábados. El costo va a ser el mismo, va a ser de $35 pesos. Entonces se va a hacer un programa muy profesional para que las personas que están iniciando empiecen de una buena manera y que puedan crear sus propias bases, sus propios estilos, se les voy a enseñar a dimensionar el baile, a cómo marcar correctamente, muchísimas cosas. Yo voy a estar asesorando también a Taco. De otro lado vamos a poner a Manny de la Ocho Mix también, dándole las clases de 11 de la mañana a 12 de la tarde, todos los sábados en la academia de Gimu. Él también está dando un poquito más de lo que es otro nivel. Igual yo lo estoy asesorando para que puedan dar más clases. Pueden ir nuevos a donde quieran y el costo es el mismo, $35 pesos una hora. También para informarles que en junio se lanza el primer campamento oficial de 8Bit. Este campamento va a ser en el Club Guariana. Vamos a tener ya en visión a Cosmo. Bueno, probablemente venga Cosmo, DC, Muerte y entre otros Cansomor que van a venir. Es un campamento y más adelante vamos a decir más información sobre el campamento. Vamos a también, más adelante a dar información de los próximos eventos que van a ver. Estos eventos que ya va a ser de la 8Bit, que sí ya les va a cobrar. Ya va a haber un coste para que vayan a disponerse. Entonces más adelante estén atentos aquí en el grupo y en la página de 8Bit. Ok, entonces ahí está toda la información. Gracias y nos vemos.